Si, estoy yo, Regal, yo, no, pues va, yo estoy Chorris y Lugayoc Y nada, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy, eh, acabo de llegar a la modalidad Y, que creen, noticia impactante Y algo que ustedes saben que me gusta Tenemos en formada nueva ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco, este Paco Eh, así que vamos a ver Cómo me funciona Si duele, si no duele Pero esperamos si no, porque pedí el cambio Yo de máquina, pero no me lo digo Chicos, ahorita estoy aquí en el IMSS Pero, lo que les voy a decir Bueno, vine a consulta porque después me preguntaron ¿A qué fuiste? Bueno, vine a consulta, pero lo que les iba a contar es que Ahorita que llegué del hemodiálisis A mí se me ocurrió decirle a mamá que tenía hambre Entonces dijo, bueno, pues vamos a llevarte ¿A qué comas? Ya saben que siempre me he llevado al mercado Entonces no saben ni qué bendito pedir Por lo tanto, decidí pedir un caldo de camarón Que a los que han comido camarón Sabrán y me van a entender por qué digo esto O sea, tuve que estar pelándolos Tuve que estar ahí metiendo los dedotes en el caldo Entonces, además, ni estaba buena O sea, le tuve que comer un poquito de chile O sea, salsita, poquitito Y limón Y, ay, no Otra cosa Mi mamá, si ven ahí atrás Está diciendo que no hay farmacia O sea, sí está la farmacia Pero no está abierta por inventario Entonces vamos a tener que venir Hasta el próximo lunes Y hoy es viernes Así que, pues nada Lo bueno es que todavía tengo Chicos, vean, se están casando Bueno, ya se casaron Ahí está la novia Ahí anda la novia De blanco, felices Y si alcanzan a escuchar un poco de música Es porque, como les dije Está el festival de José Alfredo Jiménez Vean, aquí está Es del 22 Al ver Oye, se ve volteado Qué raro Pero del 22 al 26 de noviembre O sea, se termina el domingo No Uy, qué chingudo día es Madre, hoy qué día es Del mes Hoy qué día es del mes ¿Veinte qué? ¿Cuánto? Sí Sí, amigos Se termina el domingo Y pues dense una vuelta Está Supongo que muy interesante Yo en lo particular Nunca he venido Y Y ya es, no sé qué Ah, es el Festival número 8 Entonces No he podido venir a ninguno Pero Esperamos En el próximo Si puede asistir Y estaría súper cool Estar grabando todo esto Pero Nada, me doy un Un descansito de todas las fiestas Y además mi mamá Ella dice que No te gusta ¿Conocen la música de José Alfredo? ¿Cuál? Esa que está Esa que está Muy buena respuesta Chicos Vean, ya me quité la barba Y me la quitaron ahí con una maquinita Para no tener que irritarme la piel Con Esas ¿Cómo se llama? ¿Rastrillos? Sí, creo que sí, rastrillos Y Bueno Adivinen a quién me encontré Bueno Les voy a dejar la foto Aquí Bueno, ya están viendo Esta es la foto Díganme quién es Si saben quién es Y Pues nada Pues díganme simplemente Quién es Si lo conocen Es un chico Un chavo De De León De León De Guanajuato Guanajuato Y quien adivine quién Quién es Le voy a mandar un enorme Saludo en mi próximo video Sí Chicos, ya vamos a la casa Ay, vean Me veo diferente sin barba ¿Cómo te gusta más con barba o sin barba? Hermana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con barba o sin barba? Y allá está Arely ¿Sí la ven una de rosa? Es la íntima amiga de mi hermana Y Oigan, tengo ganas de un Yakult ¿Me invitas un Yakult? No Porque yo tengo que comprar hojas de máquina Para hacer un grabador Y yo tengo que comprar una cartulina Para hacer más piñatas O sea Chicos, ahorita me voy a poner Llegando me voy a poner las mascarillas A ver si me quita Todas las benditas impurezas Porque miren Me la toco y rasposa Llena de puntitos Entonces espero Y eso me ayuda un poquito O me irrita más No sé Díganme ¿Qué mascarillas les gustan a ustedes? ¿Cuáles son? Miren ahí está el novio de mi hermana ¿Cómo se llama? Bien, va a decir adiós Ahí está el de blanco Es hermano de este ¿Cómo se llama? Del negro Del negro que vende paletas Sarai Mi vida es grabar Ellos Quieren Les gusta ver lo que hago A mí me gusta Lo principal Sí, a todos nos gusta Chicos Yo me puse la mascarilla Ay, Dios santo Siento mi cara toda rara Uy, Chucky Vean mis ojos Se ven más bonitos Hola Estos son mis ojos Sí, 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 sí Yo soy Chucky No es cierto Pero sí, sí me gusta Cómo se ven mis ojos Así como de color Que en realidad son Entonces Ven Los ojotes Veme Veme No, mírame a los ojos Esta me dijeron Que debe durar Alrededor de 20 minutos Ya miren Ya se siente Como plástico Pero todavía no Entonces nos esperamos Y ahorita vamos a ver Qué tan dolor Es esta mascarilla Se llama Por cierto Bye Bye black Black head Mi hermana También le puse En la nariz Amigos Es que nos sobró Bien harta Y mi hermana Dice que quiere hacer Su canal Pero de qué va a tratar No sabe Lo que quiere ella Es hacer Como que Participación con Kimberly Lo dice Cuando Dios Pantoja Ella dice Y nada Hasta aquí llegó El video Del día Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Les recuerdo Que pueden dar Like Y si son nuevos O no lo han hecho Pueden suscribirse Es totalmente gratis Y recuerden Activar las notificaciones Para recibir Una notificación Cada vez Que yo subo un video Y Y nada Recuerden Que también estoy Enviando saludos Como este Gracias 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 En mi canal Y el saludo De hoy Es para Marcos Marrios Ojeda Saludos Besos Nos vemos Bye bye Y si quieren recibir un saludo Así Recuerden que tienen que ir a mi Instagram Seguirme en Instagram Y comentar la última foto que subí Con el hashtag Saludame Y un mensajito por ahí Y ya yo elegiré A quien se le enviará El mensaje Todos tienen posibilidad Todos tienen posibilidad Ya que no muchas personas comentan Y no muchas personas Me siguen Por lo tanto Alcanza saludos Todos Y nada Yo soy Charlie Y nos vemos en el próximo video See you Talk Subtitulado por Jnkoil